hola qué tal bueno hoy les presento el nuevo autobús con motivo del primer cumpleaños de fortnite la verdad que está muy muy lindo se repasaron da gusto verlo aquí bueno y recuerden que mañana día 25 de julio se iniciará el nuevo patio de juego así que nos vemos mañana chicos